¿Cómo están cracks? El impacto de Bruno Fernández en el Manchester United ha resultado muy positivo, a tal grado que el portugués ha empatado un récord del club que pertenecía a su paisano Cristiano Ronaldo. Pues resulta que Bruno fue elegido el jugador del mes por segundo mes consecutivo, algo que no pasaba desde 2006 cuando Cristiano fue reconocido igual número de veces. Fernández ganó el premio en febrero, antes del parón, y ganó el de junio, ahora que regresó la premia. Bruno pasó así con sus premios y sumó otra carta especial a las ya muchas que ha acumulado en el FIFA 20. Quédate porque hay mucha información que tienes que conocer. Actividad en la liga, el Granada le pegó 3x2 a domicilio a la Real Sociedad, y en el Alfredo Di Stéfano el Madrid recibió al Alavés, apenas al minuto 11, falta en el área. Sobre Mendy se marca penalti, que Benzema cobra correctamente. Recordemos que Ramos no jugó por suspensión. El árbitro Gil Manzano tuvo algunos problemas físicos y ya no pudo continuar, fue sustituido por el cuarto árbitro. Al 50, Marco Asensio ponía el 2x0. El árbitro lo anulaba por fuera de juego, pero revisa el VAR y lo da por bueno. El Madrid suma 3 puntos y otra vez se pone a 4 de distancia sobre el Barcelona. Quedan 3 partidos por disputarse. Sabemos que quieres enterarte de todo. Tus noticias están en el mejor informativo del mejor fútbol. Suscríbete. Y ya que mencionamos a Cristiano Ronaldo, un día como hoy, pero hace cuatro años, la selección de Portugal ganó la Eurocopa en Francia con CR7 en la banca lesionado. A la distancia, Ronaldo reconoce este título como el más importante de su carrera, y así lo compartió en redes. Hoy hace cuatro años que vivimos un día histórico y único para todos nosotros. Para mí fue sin duda el título más importante de mi carrera, público cristiano. Hay que recordar que el comandante ha ganado cinco Champions, que no es poca cosa, pero dejen claro cuál es su favorito. Y así como estamos ligando la información, toca hablar del Real Madrid y la Champions League, pero desde el punto de vista de su rival, el Manchester City, donde Pep Guardiola no da por ganada la serie ante los merengues. Si pensamos en Cristiano Ronaldo, el Real Madrid no se echará, dijo el entrenador del City, luego de que el sorteo pondría a su equipo contra la Juventus en caso de que ambos avancen. Pep también aplaudió que tiene sentido que la segunda parte se juegue en Inglaterra. Cracks, ¿ustedes cómo ven a Pep Guardiola? Sus opiniones las leemos, ya lo saben, aquí en los comentarios. Cracks, si estas son las preguntas a Maldini, estas fueron las que elegimos. Hola, ¿qué tal amigos de Cracks? Venga, vamos rápidamente con las preguntas. Me dice Marcelo Johnny que cuál es mi estadio favorito que he visitado y me ha impresionado. Maracaná, uno de ellos, sobre todo antes de la remodelación, en el 95, hizo una final de Copa Carioca, el torneo carioca-flamengo-fluminense, el gol de Renato Gaucho con la barriga para Fluga, no 3-2 fluminense. Y luego, por ejemplo, el Centenario de Montevideo. Soy muy de estadios sudamericanos, la verdad. Juan Fernando, bueno y Boca también, ¿cuántos mundiales he tenido la oportunidad de cubrir como periodista, como narrador o comentarista? Pues ocho mundiales. Desde Italia 90, ya soy bastante veterano, desde Italia 90 he cubierto todos los mundiales hasta ahora, hasta Rusia 2018, con lo cual son ocho mundiales. Diego Aguilar me dice que se ha habido goles directamente donde el juez haya intervenido, donde el árbitro haya intervenido, pues yo no lo recuerdo. Imagino que te refieres a un rebote o algo así. La verdad que no lo recuerdo, no tengo constancia de ninguno. Y Juan Carlos Arris me dice cuál ha sido la tanda de penaltis más larga de la historia. No la vamos a poner entera. Yo la que más recuerdo es esta, y quiero que la veáis en mi archivo, os he cogido justo la imagen. Bien, aquí tenéis empate a 12 penaltis, empate a 12 penaltis, 12 a 12 en la tanda de 24 penaltis. Estamos en la semifinal de la Eurocopa Sub-21 del 2007, y va a ganar Holanda con este penalti a Inglaterra. Semifinal de la Eurocopa Sub-21 de 2007, 13 a 12, ganó Holanda con este penalti a la selección inglesa. Insisto, en Sub-21. Así que ese es el más largo que recuerdo. Y bueno, como siempre, recomendaros, pediros que este es mi canal de YouTube, Mundo Maldini. Así que aquí hacemos vídeos todas las semanas, un vídeo diario por lo menos, desde los estadios, historia del fútbol, bueno, un poco de todo. Hoy, por ejemplo, vengo de Barcelona a hacer el sorteo de la Champions y de Europa League, ya lo he analizado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, gracias a todos, amigos de Cracks. Chao, 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 chao. No olviden de suscribirse a Mundo Maldini y para ser más fácil, aquí el link se los dejo abajito. Cracks, los invitamos a ver el último vídeo que subimos en nuestro canal de FIFA. En este episodio del modo carrera, Manu, Rubén y Cacho continúan su aventura en la Champions League buscando un lugar en octavos de final. El link lo pueden encontrar, ya saben, en la descripción. El Corriere de los Sports publica que la Juventus tiene interés en Nicolo Zaniolo de la Roma. Aaron Ramsey podría volver a la Premier League y la Juventus usarlo como moneda de cambio, dicen en Italia. La cuarta en Chile asegura que el Inter de Miami de la MLS buscará fichar a Arturo Vidal. En Inglaterra, la prensa asegura que John Stones quiere quedarse por lo menos otra temporada en el Manchester City. Chris Smaling jugará cedido otra temporada en la Roma a cambio de 3 millones de euros. Mario Mandzukic es opción de la Fiorentina, ahora que es jugador libre. Eric Dyer no ha renovado con el Tottenham porque pide que le dupliquen su sueldo, asegura el Daily Mail. Cracks, déjenme les cuento que le hicieron una resonancia magnética a Marcelo y se confirmó que tiene una lesión muscular. Para ser más específicos, tiene una lesión muscular en el aductor izquierdo, por lo que se perderá lo que queda de la liga. Se estima que entre dos o tres semanas puede estar ya bien recuperado. Oigan, y ya vieron cómo se prepara a Jim Robben, que de hecho la cuenta oficial de Groningen, subieron estas imágenes y ahí anda al 100, ahora en su regreso al fútbol. Cracks, y ya para terminar los dejo con esta imagen para recordarles que para el fútbol no hay edad. Nada, cracks, desearles un lindo fin de semana, no se despeguen de cracks para que estén ahí al pendiente de toda la comunidad de cracks. Nosotros nos vemos en el próximo video.